Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este video les quiero traer las últimas noticias sobre el segundo paquete de estímulo económico. Especialmente les quiero presentar qué es lo que está diciendo en este momento el líder del Senado Mitch McConnell a los demócratas por qué los está acosando en este momento. No se preocupen, les voy a presentar todos estos detalles. Por otra parte, también algunos demócratas y no republicanos que no están en posiciones altas allá en Washington están tratando de negociar por sí mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los líderes demócratas y los líderes republicanos no han llegado a ningún lado sobre un acuerdo que muchos ocupan en este momento en forma de estímulo económico. Por otra parte, también les quiero presentar qué es lo que está diciendo la Reserva Federal sobre este tema tan importante. También amigos, lo más algo importante que todos ustedes tienen que saber, el estado de California ha aprobado 500 millones de dólares en fondos para ayudar a las pequeñas empresas y estas ayudas van a venir muy pronto empezando el nuevo año. También les voy a presentar esos detalles importantísimos. Por otro lado, les quiero presentar noticias sobre la política. Como sabemos, las elecciones todavía continúan con mucho drama. Donald Trump obviamente quiere que recuenten a votos y sigue diciendo que le han robado las elecciones. Y al último, les quiero presentar noticias sobre coronavirus. ¿Por qué? Porque otras nuevas restricciones, especialmente aquí en California, podrán llegar muy pronto y más estrictas. Les recomiendo que se queden hasta el final para que no se vayan a perder estas noticias tan importantes que les traigo en el día de hoy. Primero, les quiero mandar muchos saludos a Ricardo Ventura y a Franel Martínez, ya que fueron de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Amigos, no se olviden de suscribirse, denle like, compartan el video. La verdad, eso nos ayuda muchísimo en este canal. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Primero, amigos, en los comentarios, díganme de dónde me miran y si ustedes ya regresan a trabajar, porque siempre he tenido esa curiosidad de cómo están ustedes en este momento. El primer tema de que les quiero presentar en este momento es sobre lo que está diciendo en este momento el líder del Senado, Mitch McConnell, obviamente que es un republicano, sobre el segundo paquete de estímulo económico. Se los he mencionado anteriormente, amigos, hay dos fechas límites muy importantísimas en este mes. Una de ellas viene diciembre 11, que quiere decir que tienen que aprobar fondos para que no se cierre el gobierno. Y también diciembre 31 es otra fecha límite muy, muy importante aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las protecciones de los desalojos para las personas aquí en Estados Unidos se va a venir expirando. ¿Qué quiere decir? Si no vienen a un acuerdo, millones y millones de personas van a estar en riesgo. Se dice que más o menos 26 a 30 millones de personas podrán estar en riesgo al fin de este mes. También se les va a venir terminando a millones de personas el desempleo. Aunque sí, muchas personas ya se les terminó hace varias semanas o meses, pero oficialmente se van a venir terminando al fin del mes. Y también hay que recordar los student loans, que vienen siendo los préstamos estudiantiles, tienen que empezarlos a pagar una vez más. Nomás para que ustedes tengan eso en mente. Pero en este momento Mitch McConnell aumenta, en este momento la presión sobre Pelosi. Dice que el alivio del coronavirus no tiene razón de que no se apruebe un nuevo paquete de estímulo económico antes de diciembre 31. También hay que recordar, estos dos partidos políticos se van a ir de vacaciones. La Cámara de Representantes se va a ir a vacaciones por todo el resto del año, empezando diciembre 11. Y los republicanos del Senado se van a ir a vacaciones unos días después. Y todo lo que queda del mes se van a ir a vacaciones. Nomás también hay que tener eso en mente. Lo siguiente, lo que les voy a presentar sobre Mitch McConnell, en mi punto de vista, es algo de hipocresía. Deja, se los presento y luego les voy a decir por qué. Dice Mitch McConnell, no hay ninguna razón, ninguna, por la que no debamos entregar otro paquete importante de ayuda ante una pandemia para ayudar al pueblo estadounidense a atravesar lo que parecen ser los últimos capítulos de esta batalla, dijo Mitch McConnell del Senado. En mi punto de vista, es algo hipócrita lo que está diciendo Mitch McConnell en este momento. Porque sí, Mitch McConnell tiene muchísima, muchísima culpa por qué millones de personas aquí en Estados Unidos no han podido recibir más ayuda del gobierno. También la otra persona que es muy culpable, muchas personas a lo mejor se molestan, pero es la demócrata, como sabemos, Nancy Pelosi. Estas dos personas, para mí, son muy, muy tóxicas allá en Washington y solamente se están preocupando por su propio partido. Hay que recordar, Nancy Pelosi no quiso aprobar 1.9 trillones antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, eso iba a hacer que se mirara bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones. Por otra parte, también Mitch McConnell se está haciendo muy, muy del rogar que no ocupan más ayuda, que no entonces ocupan esto. Lamentablemente, estas dos personas son muy, muy tóxicos allá en Washington. No sé qué opinan ustedes, pero esta es mi opinión. Mitch McConnell también dice lo siguiente vía su cuenta de Twitter. Dice, el pueblo estadounidense necesita más ayuda ahora. Entonces, ahora es cuando ocupan la ayuda. No hace dos meses, no hace tres meses, no hace cinco meses, cuando también millones de personas ocupaban ayuda. Dice Mitch McConnell que en este momento ahora ocupan la ayuda. Nomás para que vean, amigos, qué desconectados están estas personas desde Washington y se agarran diciendo que apenas ahora ocupan ayuda. No se les olvida, ¿verdad?, que millones de personas todavía no han encontrado trabajo. Nomás se reflejan en números porque técnicamente cuando ellos miran, por ejemplo, al nivel federal, ¿verdad?, el desempleo es, la tasa de desempleo es al 6%. Ellos nomás se fijan en esos números. Pero ese 6% equivale a más de 10 millones de personas, a 10 millones de familias, ¿verdad? Pero al fin de cuentas está bien, bien desconectado este Mitch McConnell, ¿verdad? En mi punto de vista, da coraje, ¿verdad?, da coraje como dicen esto. Pero bueno, continúo con lo siguiente. El Congreso debería entregar más alivio del coronavirus este año. Incluso los demócratas de la Cámara y el Senado están diciendo públicamente que la obstrucción de todo o nada de la presidenta Pelosi y el líder Schumer debe detenerse. Nancy Pelosi tiene esto en la mente, lo tiene como un tatuaje en la mente en este momento Nancy Pelosi. Nancy Pelosi dice, yo quiero 2.2 trillones de dólares, sí o sí, ¿verdad? Esa es una mentalidad muy, muy mal, porque Nancy Pelosi, como también puede mirar, está muy desconectada en este momento sobre lo que en verdad ocupan las personas de ayuda. Como una persona que las personas, y no entiendo cómo las personas siguen votando por Nancy Pelosi y Mitch McConnell. No llego a entender cómo ha pasado eso, pero bueno, eso es otro video. Cuando Nancy Pelosi dice que ella quiere un paquete de estímulo económico de 2.2 trillones de dólares, sí o sí, eso ya no es ayudar a las personas, eso ya es un capricho que ella tiene, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es mi opinión, no sé qué opinan ustedes. Entonces, como sabemos que todavía están en esta situación estos partidos políticos de que no llegan a un acuerdo oficialmente para mandar más ayuda, más y más demócratas y republicanos en este momento están tratando de juntarse por sí mismos allá en Washington para tratar de trabajar juntos, porque amigos, escuchen muy bien, muchos demócratas están quejándose con Nancy Pelosi, que dice que lo que está haciendo Nancy Pelosi está muy, muy mal por no aceptar más ayuda económica que millones de personas ocupan en este momento. Hasta los propios demócratas le están dando ya la contra a Nancy Pelosi, nada más para que ustedes sepan. Entonces, el grupo de estas personas que se están juntando allá en Washington para tratar de crear un estímulo económico bipartista es Mitt Romney, es Rob Portman, es Susan Collins, es Chris Dunes, es Joe Manchin, Mark Webinar y Dick Durbin, que es el segundo demócrata del Senado. Entonces, esto amigos, ya pueden mirar la desesperación que tienen otros políticos que en verdad sí les interesa ayudar a las personas, pero lo que tiene que ver Nancy Pelosi y Mitch McConnell no les interesa. Por otra parte, nomás brevemente les quiero presentar qué es lo que está diciendo la Reserva Federal en este momento sobre las ayudas económicas. Y dicen lo siguiente, basado en los datos económicos más recientes, sigo creyendo que un paquete fiscal específico es la respuesta federal más apropiada en este momento. Recomiendo al Congreso que utilice los 455 billones de dólares en fondos no utilizados en el CARES DAC para aprobar un proyecto de ley adicional con apoyo bipartista, dijo Menuchen. La administración está lista para apoyar el Congreso en este esfuerzo para ayudar a los trabajadores estadounidenses y las pequeñas empresas que continúan luchando con esta situación del coronavirus. Obviamente se está refiriendo que quiere un paquete de estímulo económico más específico y dirigido, ¿verdad? a los sectores más afectados aquí en Estados Unidos. Él quiere Steven Menuchen y lo que ha dicho la Reserva Federal. Obviamente es lo que no quiere Nancy Pelosi porque sabemos está en su propio mundo sobre estas ayudas económicas. Tenemos que ver al fin qué es lo que van a venir disiguiendo. Una pregunta que les tengo a ustedes importante. Como hemos estado esperando ya meses, ¿verdad? Que manden otro cheque de estímulo económico de 1.200 dólares. ¿Ustedes piensan que es suficiente? Y si no piensan que es suficiente, ¿cuánto piensan que sería una buena cantidad de que mande el gobierno? Díganme en los comentarios. Bueno, amigos, brevemente les quiero presentar qué es lo que está diciendo en este momento el gobernador de California porque sí ha aprobado 500 millones de dólares, como pueden mirar en este artículo. 500 millones de dólares en subvenciones para las pequeñas empresas aquí en el estado de California. Como saben, California, bueno, más directamente el condado de Los Ángeles tiene las restricciones del coronavirus más estrictas de todo California y también de todo el país. Entonces, por eso están tratando de ayudar a las pequeñas empresas en este momento. ¿Por qué? Porque muchas pequeñas empresas van a ser afectadas. Brevemente, nomás les quiero mencionar, ¿verdad? Leerle esta sección. El gobernador Gavin Newsom anunció el día lunes, que fue ayer, que el estado proporcionará una desgrabación fiscal temporal adicional para las empresas elegibles afectadas por las restricciones del coronavirus y 500 millones de dólares en nuevos fondos de la subvención de ayuda de COVID-19 para pequeñas empresas. Entonces, todavía aún no se ha abierto estas ayudas para las 500 millones de dólares que se han aprobado sobre los nuevos fondos. Se dice que esos nuevos fondos van a estar disponibles empezando el nuevo año. Y no más para que ustedes tengan idea cuánto dinero es posible que ustedes van a poder recibir si tienen una pequeña empresa. Aquí les dice esa información. Dice, los fondos se otorgarían a intermediarios seleccionados con redes establecidas de instituciones financieras de desarrollo comunitario para distribuir ayuda mediante subvenciones de hasta 25 mil dólares a micro y pequeñas empresas desatinadas en todo el estado para principios del 2021. Como les he dicho, aún no se ha abierto estas ayudas, pero estas ayudas para las pequeñas empresas donde ustedes van a poder recibir hasta 25 mil dólares en subvenciones para ayuda van a venir muy pronto. Bueno, ya en este momento les quiero presentar más noticias sobre las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Vamos a empezar primero con Arizona. Como sabemos, Donald Trump sigue con sus demandas y sigue diciendo que hay mucho fraude, que le robaron los votos y todo eso, ¿verdad? El estado de Arizona el día de ayer anunció oficialmente que ha ganado ese estado Joe Biden, que quiere decir que lo acaba de certificar como Joe Biden, el presidente proyectado de los Estados Unidos como el ganador de Arizona. Al fin se dice que Biden vino terminando de ganar este estado de Arizona por poco más de 10 mil votos. Pero lo interesante es lo siguiente, hubo una testiga en ese estado de Arizona cuando se estaban recontando los votos y lo que ha dicho es lo siguiente. Dice que camiones llenos de boletas siguieron llegando durante 10 días después de las elecciones que los funcionarios pensaron que ya habían terminado de contar los votos. Entonces dice que cuando pensaban que ya habían contado todos los votos, más y más y más boletas de los votos. Obviamente los votos seguían llegando. Y eso Donald Trump lo está usando obviamente a su favor para tratar de llevarlo a la Corte Suprema para presentárselos y decir que le han robado su elección. Por otra parte, también el estado de Nevada, Donald Trump dice lo siguiente. Un juez en Nevada ordenó a los funcionarios del condado de Clark que permitan una inspección al equipo electoral y contenedores sellados utilizados en las elecciones del 2020 antes de la 1 p.m. del día de hoy. Entonces, amigos, se está poniendo cada vez más interesante. No sé qué opinan ustedes sobre las elecciones presidenciales. ¿Ustedes piensan que si hubo algo de fraude o algo de irregularidades en esas elecciones? Díganme todas sus opiniones en los comentarios. Ya por último, amigos, sobre el coronavirus. Aquí en Estados Unidos, más de 13.6 millones de personas han estado infectadas por este virus que nos llegó desde marzo. Y lamentablemente, más de 268 mil personas han fallecido desde cuando empezaron las infecciones aquí en Estados Unidos, que la verdad es muy, muy lamentable. Por otra parte, nada más brevemente les quiero mencionar sobre California. California es uno de los estados, obviamente, que tenemos más casos y es uno de los estados que las restricciones y que no puede salir a casa ciertas horas, que tienen que mantener todo cerrado, es más estrictas en todo el país. El gobernador Gavin Newsom anunció el día de ayer si los números siguen subiendo como están subiendo en este momento, que son miles diariamente, dice que las restricciones aquí en California se van a poner mucho, mucho más estrictas y más serias. Dice que si las personas no empiezan a actuar de manera más inteligente, de no salir cuando no tienen que salir, dice que vamos a regresar a que todo completamente esté cerrado y que las personas no pueden salir de sus casas. La única manera que van a poder salir de sus casas es si es algo esencial, pero todo va a estar cerrado, igual como cuando pasó en marzo. Espero que no llegue a esa situación. No sé qué opinan ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes me miran desde California, porque obviamente yo también vivo aquí, especialmente en el condado de Los Ángeles. Bueno amigos, es todo lo que tengo por hoy. Si les ha gustado el video, consideren suscribirse, denle like, compartan el video en Facebook para que más personas se den cuenta de toda la información que les traigo a ustedes diariamente. Dicho eso, cuídense y nos vemos para el próximo video.